¿Por qué estamos entrando en un periodo más injusto? ¿Cuáles son los peligros y cómo se puede revertir? ¿Qué idea tenés al respecto? Bueno, la primera injusticia, la más grande, es que nosotros, la Argentina, contrajo una deuda en el gobierno de Cambiemos. Cuando se fue Cristina Fernández, la deuda superaba apenas los 200.000 millones de dólares. Ahora es 403.400 millones de dólares. O sea, duplicamos la deuda externa. Cuando estaba Cristina Fernández Kirchner, o los gobiernos antiguos, los gobiernos kirchneristas, el 60% de la deuda era intersector público y no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la deuda es prácticamente casi toda externa. Son pocos los organismos estatales que tienen deuda. Se acrecentó, este gobierno, por ejemplo, este gobierno de Meleí aumentó la deuda en cinco meses en 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, no lo digo yo. O sea, están aumentando la deuda, ¿por qué? Porque pese a desgrutar ajuste, ¿qué hacen? No logran, también se cae la recaudación. Entonces, es como el perro que se muerde de la cola. Hacen un brutal ajuste, echan gente, le pagan menos a los jubilados, pagan la obra pública, hacen menos transferencias a las universidades y a las provincias. En toda esta verdad, pero se le está cayendo fuertemente la recaudación. Ayer vieron a conocer la recaudación acumulada hasta el mes de abril y creció muy por debajo de la inflación en el mismo periodo. Entonces, acá tenemos una caída en el nivel de recaudación y esto los obliga a endeudarse. Para financiar, para pagar una deuda que no se investigó, porque todo esto lo hacemos para pagar una deuda que no se investigó, el gobierno de Macrión se endeudó en más de 100.000 millones de dólares y Alberto Fernández, por más que en la inauguración de las elecciones ordinarias el primero de marzo del 2020, dijo que investigar la deuda hasta las últimas consecuencias no solamente no lo hizo, sino que para pagar esa deuda hace lo mismo que hace en mi ley, no se endeuda. Están colocando títulos públicos. Cuando colocan títulos públicos, el bono global, el bonfer, el bonar, todo esto es bueno que colocan. Después hay que pagarlo, y lo pagamos nosotros. Todos esos títulos están ajustados, o por inflación, o por telón oficial, o por las dos cosas. Entonces, vamos a aumentar una deuda externa impagable. Ese es el objetivo. Ahogarnos financieramente para que no podamos pagar, y después, como pasó con la convertibilidad con Menem, bueno, a cambio de esto, que no puede pagar, quiero quedarme con YPF, quiero vaca muerta, quiero el litio, quiero la reserva que está bajo el océano, ahí a 307 kilómetros de la cota de la patencia. No van a empezar a pedir hasta el alma por una deuda que no benefició al pueblo argentino. Esta es la gran justicia, y que nunca se investigó. Horacio, una pregunta, ¿no? Porque lo que vos describís también me hace pensar, también lo hemos conversado esto, de que la asfixia financiera también termina por derribar estos gobiernos vendepatria. Entonces, ¿este estrangulamiento financiero del país no va a terminar derrumbando a este gobierno vendepatria también? ¿Y a qué velocidad sería eso? ¿Puede ser lento como la convertibilidad, tipo 10 años? ¿Puede ser como lo demás, 4 años? ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? ¿Cómo la ves? Bueno, yo, una, espero que sea mucho menos. Y dos, hay datos que están demostrando que mucho menos. El primer dato para observar es que el campo, como lo he visto llamarse ellos, no están digilando en tiempo y forma de exportación. O sea, no están ingresando los dólares de geminos que es el campo. Abril y mayo es el mes fuerte la venta de cosechas gruesas, de maíz, soja y todos sus derivados. Harina, pellet, aceite, biocomustible. Eso se estrenó. Yo te voy a dar un dato que dio Ciara, Ciara la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y CEC es el Centro Exportador de Cereales, ellos, el acumulado, el acumulado del 20-22, de los primeros cuatro meses, el seguido, periodo, marzo, abril, fue de 11.000 millones de dólares. El acumulado del 20-24, 6.400 millones de dólares. Casi la mitad. O sea, el campo está pisando, liquidan, se lo dijo Gustavo Hidíboras, es el titular de Ciara CEC, le hizo una conferencia de prensa y dijo claramente que el campo iba a liquidar una vez que... El gobierno se preguntaba una rota de devaluación, pero después la inflación se comienza a devaluación. Entonces dijo que el campo va a liquidar para cubrir los costos fijos que tiene. Pero que no esperen del campo con este tipo de cambio, obviamente presión para la devaluación, que devaluen de otra manera, que porte más. Y a su vez, sumarle a eso la estupidez de este gobierno, que este gobierno se ha pasado insultando a la República Popular China, la suma de lo que... No solamente porque no se sumaron a Obré y que diciendo yo que no están en realidad con países comunistas, la señora gorda, hay un personaje que se llamaba Juan Carlos Colombre, que hacía un... Se firmaba como la Andrú, que hablaba de una señora gorda que era una señora tonta, que nunca tenía idea de nada. Esa es la del actual canciller, diciendo que los chinos son todos iguales, que no sabía si había meditado eso o no, la base de paseal que tiene en Neuquén China, la base de estudio de China, no sabía si había meditado eso o no, porque los chinos son todos iguales. Esto, por supuesto, en China cayó como... Y nosotros le debemos placa a los chinos, tenemos mucho hace un descubierto en Puerta Corriente que desde ahora vencen, el este mes de mayo, vencen 5.000 millones de dólares y que los chinos no te lo van a arreglar. ¿Por qué te van a arreglar si vos lo único que le has hecho es hacer la frente a ellos por un lado? Y por otro lado, cuando te vayan a comprar maíz, soja, cerdo, todo lo que compran ellos, no la preferirán comprarlo en Brasil. ¿Amigos? Sí, realmente, realmente, pareciera que fuera algo hecho a propósito, Horacio. A veces yo fantaseo con decir que venga un gobierno peronista que no pague la deuda externa y de esa manera que no nos vuelvan a prestar plata nunca más. Parece que ellos también piensan de la misma manera, se la pudren a los chinos para que después los chinos no quieran hacer más negocios con nosotros y no nos quede otra que volver a hacer colonia o de Inglaterra o de algún otro país. Parece que lo hicieron a propósito esto, ¿no? Digo, de un lado estamos hablando de uno de los principales destinos de nuestras exportaciones de productos primarios y de otro lado de ese país que siempre nos dio una mano cuando teníamos que pagar vencimiento con los famosos swap. Digo, esto, ¿cómo impacta en los sectores de los productores de los agrogarcas, digamos, el campo, gordo, ¿cómo impacta esto que nos peleemos con China? Bueno, el campo, por supuesto, no lo ve con buenos ojos porque ellos lo tienen como socio comercial de la China. El gobierno me dice, no, yo no, es el Estado, si ustedes pueden hacer negocios por tu cuenta, por supuesto, los grandes acopiadores y comerciadores de grano que comerse con China que está en otro lugar del mundo, estamos hablando de Cartier, de Lebreu, Fudademe, Costco, de China, de Viterba, por supuesto, yo tengo negocio con China de donde la copian y comerciadores de otros países, por ejemplo, de Brasil, por ejemplo, de Australia, o sea, seguro, van a seguir comercializando con China, pero el descrito que le da, el destrato que le da el gobierno argentino a la República Popular China, bueno, presiente estas relaciones y ellos van a preferir acordar con Cargill en Brasil y no con Cargill en Argentina. Eso es seguro. A eso sumarle el hecho de lo que dijiste vos que es bien cierto, nosotros, los principales acopiadores nuestros son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Gran Marseille, PINCO, Franklin Tenten, todos ellos son administradores de fondos de terceros, no hay plata de ellos. Lo que dijiste vos diciendo, la Argentina deja de pagarle, eso quiere un efecto dominó porque otro tipo le van a sacar los capitales que ellos administran. BlackRock administra activos según 10 y la REFIN que sucedió, yo tengo la declaración de febrero, administra activos a periodo, debe ser más, pero a febrero administraba activos por 10,3 billones, con B larga, 10,3 billones de dólares, más de 20 veces lo que produce la Argentina por año. pero no es plata de la REFIN, la REFIN es un hombre rico, pero no es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Gana plata administrando plata, pero la plata no es él. Entonces, si BlackRock, si la Argentina deja de pagarle a BlackRock, deja de pagarle los títulos, recordemos que en la época con Martín Guzmán presentaron la creencia por más de 2.000, títulos de deuda externa argentina por más de 2.000 millones de dólares. Además, las participaciones que tienen las empresas acá tenían títulos públicos de deuda externa argentina por más de 2.000 millones de dólares. Hasta febrero no los había vendido. Si vos, si la Argentina deja de pagarle, le creas un problema a BlackRock, porque 2.000 millones de dólares es plata en cualquier lugar del mundo. 2.000, un millón de dólares es plata, 2.000 millones de dólares es mucha plata. Le creas un problema y el efecto dominó. Ahí sí, los tipos estarían advertidos, mirá, si un mal es que por ejemplo gane Rusia, que Rusia le gane Ucrania, ellos también tienen puertas de inversión en Ucrania, y que Rusia decida no pagarle a BlackRock porque no le va a pagar ninguno, no reconoce ninguna, ningún Estado de Derecho de Ucrania. Por supuesto, es para problemas porque BlackRock no se va a quedar con los recursos usados o va a operar sobre Estados Unidos, pero te quiero decir que todo esto es posible. No es una situación para ellos segura. Y en el gobierno de Milen no confían. O sea, ellos tienen su empleado porque Caputti y Bauxili, Luis Caputti y Santiago Bauxili trabajan para BlackRock, tiene una consultora que se llama Anker, Anker Latinoamérica que está en Manhattan y trabajan, le hacen informes para BlackRock, para Vanguard, para todos ellos, pero, ellos no confían en Milen. Ellos pueden confiar en su empleado, pero no es Milen. Y Milen no saben cómo va a reaccionar Milen ante una, ya fijate lo que fue la movilización de su cliente, ante un gran paro nacional, una pérdida de popularidad de Milen, una caída de Milen y fruto de la política económica que lleva y no saben cómo reaccionar la población. O sea, que no es una cosa de ti, por eso que ellos están y no están, digamos, lo recibieron a Caputo, Caputo fue ahora a fin de abril una reunión que hizo Anchan, Anchan en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y de JP Morgan que está encabezado por Facundo Gómez en Inuquín, hicieron una reunión con más de 400 operadores de fondos de inversión, de fondos de pensión que acá eran las empresas de Cotapé de compañía de seguro de banco, le hicieron una reunión con todos los hechos pero no pasó nada. Sí, más de 400 porción lo escucharon, él le prometió el carácter y que el dólar va a crecer menos de acá a fin de año que lo que crece el rendimiento que puede tener una acción, un título público, le prometió todo. Entonces ellos todo la ventajero. Después van a ver a Gita Gopinach que es la segunda del fondo pero en realidad era primera porque es la representante del Fondo Monetario Internacional y le pide hacer un nuevo plan con el fondo y que le den plata fresca y Gita Gopinach le dijo en la cara en la cara y en perfecto inglés que hablan los dos tanto Caputo como ella que no va a haber una ampliación del crédito del fondo de la ventajera que el director del fondo ya le dijo que no hay ninguna posibilidad que le hagan una ampliación del crédito entonces los dólares no vienen son todas promesas él promete el carácter y no vienen el promete el fondo tampoco vienen y a cabo tienen que pagar este año este año comienza el pago del capital de la deuda con los bonistas estos bonistas estamos hablando del cual presentó los mil millones de dólares BlackRock el 31 de agosto del 2020 ahora comienza a pagar el capital no solamente los intereses sino el capital y vos te encontrás además con que le prometiste al fondo que ibas a aumentar tus reservas internacionales en mil millones de dólares y después el chino te dice mira yo el Schwab no te lo voy a renovar no sé con qué lo vas a arreglar vos yo te voy a dar solamente el Schwab para que me pagues a mí un déficit creciente porque a su vez no compra menos una situación de crisis entonces a ver si se entendí bien por un lado hay una asfixia financiera que del sector externo del sector financiero no se puede resolver no sé pareciera como que la única solución sería vender nuestras empresas y que la plata entre por ahí para que ver si el pueblo argentino permite la venta de las empresas tú lo has dicho hay una encrucijada que hoy el pueblo argentino hoy el pueblo argentino no sabe lo que está pasando lo que vos traes tal cual lo que está diciendo lo que está pasando por eso se apuran con estas dos leyes por un lado una ley la que ellos llaman ley de base y punto de partida para libertados argentinos tiene un caballo que es el RIC un régimen de incentivo a las grandes inversiones que ha hecho eso ha lavado dinero y también en otro proyecto de ley de paliativos y reformas tributarias también existe un blanqueo quieren que vengan dólares del narcotráfico de la trata de blanca de la venta de compra de armas y cualquier cosa contra que ingresen dólares hay que ver por ahí se hace la ley del Senado pero hay que ver después si se puede aplicar si el pueblo argentino hoy no toma conciencia de lo que pasa en el Congreso no toma conciencia de lo que está pasando pero hay que ver si después cuando dicen que tienen que vender las empresas nuestras porque van a llegar a los capitales para comprar tal cosa o van a hacer tal cosa en tal lado yo me acuerdo siempre el caso de la meseta de Gastre en Chubut cuando la empresa Silver Group quiso sacar hierro y plata de la meseta de Gastre fue todo el pueblo a la que sacaron una ley a la noche utilizándolo fue todo el pueblo a la que lo decían esto va a pasar acá la gente no se va a quedar que con los brazos de cruzados mientras aún contaminas el agua el aire y la tierra y se llevan riqueza como si fuéramos con perdón los países africanos como si fuéramos en la colonia africana no por eso no tiene nada asegurado nada y la fragilidad es cada vez más grande uno demuestra la debilidad de mi ley con el poco apoyo popular que tiene porque todavía tiene algún grado de apoyo de alguna población que se me cae de mente tonta que cree que mi ley le puede dar algún tipo de solución a esto pero a medida que el pueblo va tomando conciencia el odio lo que era la simpatía o la empatía como decían ahora hacer competencia en odio y ya lo decía Maquiavelo vos podés hacer muchas cosas en política menos ser odiado y mi ley empieza a juntar votos para ser odiado efectivamente Maquiavelo decía que era preferible ser temido pero odiado no exactamente te escucho te escucho te escucho te interrumpí perdona no eso lo que lo que está diciendo vos o sea el gobierno tiene una una marca orilla que es su extrema debilidad engañó a la población sin estafa a la población y así llegó ahora mantenerse en el gobierno en estas condiciones a medida que acrecienta el plan que avanza el plan que los jubilados cobran cada vez menos que que vos ves gente durmiendo en la calle que la pobreza que no se ve no se ve ningún brote verde ninguna luz al final del túnel y bueno la situación va a ser fuerte el hecho de la universidad de los estudiantes y universitarios saliendo de la calle es un ejemplo de lo que estamos diciendo atacó la universidad cuando la gente se da cuenta que ataca a los jubilados que la manifestación va a ser más grande la de 1 de mayo fue importante creo que la de 9 de mayo va a ser más importante todavía o sea va creciendo el descontento popular y esto mina a través de los otros lo ven están viendo que esto está pasando le generan negocio pero no saben si lo van a cobrar bueno no saben para ellos no hay garantía de poner millones y millones de dólares en Argentina te saco un poquito a lo micro a ver si coincidimos el gobierno está haciendo las cosas para que nosotros tengamos que quemar nuestros ahorros es la última te pregunto porque ya tenemos que irnos para la tanda mirá seguro que lo hicieron una de las medidas por eso por eso se cae en el mercado seguro la idea era utilizar los dólares que tenían bajo el coche seguro todas las medidas que han tomado todas las medidas que han tomado Caputo como sabía que los dólares no iban a venir porque iban a venir en cuenta que lo que le está pasando utilizaron el ahorro interno el ahorro del sector que tenía dólares o de salvamos posiciones para poder vivir y las empresas lo mismo o sea lo hicieron seguro que lo hicieron así ahora te digo como lo hicieron no lo van a poder volver a repetir lo hicieron una vez está bien pero no lo van a poder poder repetir por eso te digo la empatía pasa a ser odio y cuando uno es odiado ahí comienza el problema para un gobernante